seguimos patrón de la memoria por Siloé rumbo al museo popular de Siloé para terminar esta ruta a la memoria hoy 7 de febrero seguimos patrón de la memoria por Siloé derecho este es un barrio que se llama El Cortijo vamos allá por ahí, por ahí, pase por acá porque no, acá, al lado acá acá va teniendo las horas por Siloé ya llegando al museo popular de Siloé hoy pasemos algo que pase este ahí pasamos ya no paso buenas bueno como les dije ya estamos construyendo la parte de arriba entonces tenemos una acumulación aquí ya Pilar le va a contar un poco la historia ya vamos a abrir otra sesión también Pilar a ver compañera le toca a ver la historia acá listo que es más pertinente para ellos no, yo no sé usted decida bueno, bueno esta es una instalación muy importante para usted aquí tenemos las varillas que las regalaron para nadie las pidió, ¿cierto? lo que es así, Loé y todos los que ustedes han visto es que esta comunidad pues se ha hecho a punto en solidaridad, ¿cierto? y también pues con una capacidad de autogestión increíble ¿qué tenemos aquí? bueno, aquí hay que todo porque como David les estaba contando estas varillas llegan para hacer el techo del museo popular de Siloé ¿sí? se hace a través del trabajo que nosotros hacemos totalmente pues como les decía gracias